24 Lo que digan me resbala Tirando rimas como balas Ustedes tan claros que el útero le mete y le rompe la cara Tú eres una bruja Y yo con brujas no voy Preferiste no decirme nada y eso que sabe dónde estoy Lo que digan me resbala Tirando rimas como balas Ustedes tan claros que el útero le mete y le rompe la cara Tú eres una bruja Y yo con brujas no voy Preferiste no decirme nada y eso que sabe dónde estoy El mundo no es como parece Todo no tiene colores No tengo tiempo para estupideces La niña de ahora están por intereses Yo ando en mi mundo a nadie molesto Uno dio un millón Diferente al resto Me encanta la flaca para ser honesto Te quiero mucho Me digas su texto Mucho falso es un montón No quiero ser otro más del montón Le hago música porque me gusta Y suena muy crocante como chicharrón A veces me siento en otro planeta La nota boleta llegando a futuro Esto es para ser un tendente Te vete y nunca digas nada que te comprometa Mucho falso es un montón No quiero ser otro más del montón Mami no tengo frío lo que tengo es toton Vamos pa' mi casa sin ver televisión Me mata a esa flaca Genia y su flu De new school nueva generación Lo dejé muy claro Empecé la acción No soy de ficción Lo que diga me resbala Tirando ritmas como bala Ustedes están claros que el otro le mete y le rompe la cara Tú eres una bruja Y yo con brujas no voy Me feriste no decirme nada Y eso que sabe dónde estoy Lo que diga me resbala Tirando ritmas como bala Ustedes están claros que el otro le mete y le rompe la cara Tú eres una bruja Y yo con brujas no voy Preferiste no decirme nada Y eso que sabe dónde estoy